Puro Carriles de la Zona, la mera reata del azar Rumbo al estado de Texas, lo llevan desde Chicago Hasta la ciudad de Odessa, a un pastor recomendado Allí ya tenía una carrera, su dueño es un mexicano Lo bajaron por la noche, en la cuadra tres amigos Donde Omar conoce a un hombre, y aunque el nombre no lo digo Porque es de los jugadores, que ya tienen su corrido El pelícano se guiaba, es un mono, pecho blanco Su estatura es muy baja, pero tampoco es muy alto Es hermoso y tiene estampa, y músculo hasta en los cascos La del COVID fue muy fácil, y la primera en su reto Puro Carriles de la Zona, la mera reata del azar